Desde pequeño el conductor de televisión Homero Cristal y le gustaron los perros, tuvo variadas razas, pero siempre eligió una. La raza Pastor Alemán, Laika y Draco, sus dos grandes compañeros. Inteligente, amigable, sociable y protector por naturaleza, el Pastor Alemán es una de las razas más adaptables que existe. Creo que el Pastor Alemán reúne los requisitos de todos los perros. Por otro lado, son perros muy inteligentes. Esta singular mascota se ha convertido en una de las favoritas por familias, policías, invidentes y enfermos, pues es una excelente compañía. Yo tengo una hija muy chiquita y cuando Doménica era chiquita, cuando ya verán que no está tan chiquita, pues yo la ponía y la sentaba con el Pastor. Ella se podía echar encima de él y él no le hacía el más mínimo daño. Era su protector, era como si fuera un guardaespaldas constante. La historia de esta raza se remonta a finales del siglo XIX, cuando en Alemania se inició un programa de crianza para guarda y protección de los rebaños en contra de los lobos. Entonces, Maximilian von Stefani, capitán de caballería del ejército alemán, necesitaban encontrar una criatura que proteja a los rebaños asistiendo a una muestra canina. Entonces, von Stefani propuso al gobierno alemán utilizar la raza en trabajos policiales. En realidad los pastores alemanes no son agresivos, los pastores alemanes son fieles, leales. Generalmente se estresan y el estrés hace que se vuelvan agresivos. ¿Pero por qué? Porque nosotros muchas veces cometemos el error de que compramos o adoptamos un perro y lo tenemos mucho tiempo encerrado. Cualquier raza, sea pastora alemán o otra raza, necesitan de mucha actividad física, sobre todo los seis primeros meses, donde ellos acumulan mucha energía. El pastor alemán sufre mucho, generalmente, de displasia, displasia de la cadera, del tren posterior, porque por degeneración de raza, cruce de entre hermanos. El pastor alemán es un perro de tamaño mediano, levemente estirado de cuerpo, fuerte, de buena musculatura, de espaldas firme y de lomo amplio. Admirado por la destreza de los canes, su dueño cuenta un poco más de la convivencia con Laika y Draco. Laika sí está súper recontra, si entre nada sabe perfectamente todas mis órdenes, él recién está comprendiendo un poco. Es el clásico niño espeso. No la deja en paz a la mamá, todo el día la quiere mordisquear, todo el día quiere jugar, se le salta encima de ella, ella lo mira, a veces le mete una mordida, sino una tarasqueada, nada más como para bajarle un poco el ánimo, porque es hiperactivo absoluto. Y Laika es mucho más tranquila, Laika ya es una señora, como digo. Para que tengas una idea, Laika conoció a mi papá, que no vive acá en Perú, cuando tenía dos, tres años. Inmediatamente lo conoció a mi papá, sabía que era mi papá. ¿Ah, sí? Y dejó de pegarse a mí y se pegaba a mi papá. ¿Y sabes por qué? Porque yo le tengo un respeto a mi papá y ella lo sabe. Sin necesidad de contarle que es mi papá, ella sabía perfectamente que era mi papá. Y se pegaba a mi papá y las órdenes de mi papá eran clarísimas y las entendía como si las estuviera dando yo. O sea, eso científicamente es inexplicable. ¿Cómo es posible que un perro pueda determinar que otra persona a la cual tú respetas, ella también la tenga que respetar? Si una sola mascota implica una gran responsabilidad, nos podemos imaginar dos. Para ello, este carismático conductor nos acompañó en la entrevista con sus dos engreídas, quienes no dudaron en correr y jugar con sus mascotas. Tener una mascota en casa ya de por sí es una responsabilidad. Tener dos es doble responsabilidad, doble presupuesto, doble preocupación. Pero bueno, tienes sus satisfacciones. Ahí tienes una de las satisfacciones. Tener ese cuadro precioso que para mí es impagable. Es algo increíble. No cabe duda que detrás de dos grandes seres está la dedicación y amor de una familia. Familia que hoy nos presentó Homero Cristalli y estamos seguros, dentro de poco, seguirá creciendo.